La verdad que me gustó como anduve, estuve mucho más suelto con el primer hit. Un poco de nervios, ya que es la primera vez que compito un mundial del stand-up. Y bueno, en este hit me logré soltar y hacer mejores maniobras, pegarle más. Así que estoy muy contento de haber pasado a otro hit. Estoy encantado con este país, con Lima, Miraflores. Estamos fascinados por el orden, la seguridad y sobre todo el mar que tienen los peruanos que es alucinante.